Para multiplicar por un número que tiene exponente, primero se desarrolla a ese que tiene exponente y esto significa que el número 2 vamos a multiplicar por sí mismo 5 veces, o sea, el exponente te dice cuántas veces vas a multiplicar a su número, o sea, a su base, así, 5 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. Ya está. Ahora 5 ya se puede multiplicar por 32 y sale 160. Respuesta final.